Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y me voy a permitir una cosita antes de empezar con el programa. Acaban de producirse dos vacantes, una en el grupo de los jueves a las 10 de la mañana y otra en el grupo de los jueves a las 16. 10 de la mañana, 4 de la tarde, hora argentina. El que quiera venir a trabajar con nosotros en el Taller de Corte y Corrección, ya sabe, me escribe acá, en esta dirección que está acá. Así que los espero. Dicho lo cual, les comento una cosa muy interesante. Apareció un comentario para el video Cómo crear personajes creíbles, el T6C351 de Didier Rodríguez Robles. Y como es muy jugoso este comentario y se puede desmenuzar de paso a paso, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a hacer un programa con este comentario de Didier, que es muy, pero muy apasionante por todo lo que significa. Dice Didier, recuerdo haber tenido muchas dudas con uno de mis relatos. Era un cuento basado en un hecho histórico, pero si te cuento el argumento, lo más probable es que no te parezca creíble. Eso fue lo que Didier me dijo al principio cuando me trajo esta historia. Y esto es digno de destacarse porque no todo lo verídico es verosímil. Vamos a poner un ejemplo concreto. En Latinoamérica se sigue votando la gente que nos está destruyendo. Si uno dice esto lo voy a poner en una novela, pero ¿cómo lo hago creíble? ¿Cómo lo hago verosímil? Bueno, así veremos cómo se hace en una novela. Estamos dando un montón de consejos y tips para poder dar justamente, transmitir esa realidad. Pero una cosa es justamente la realidad de un personaje imposible, como veíamos la vez pasada en el programa anterior, que ahí le dejo la tarjetita. La otra es muy distinta cuando lo verídico, lo real, lo que pasó realmente, lo que está pasando realmente, no es creíble, no es verosímil. Si vos bajas a un marciano y le decís, mirá, tanto la derecha como la izquierda vienen fracasando olímpicamente en toda la línea. Y en Latinoamérica te dice, bueno, ¿pero optarán por alguna tercera posición? No, siguen votando a los mismos, a la izquierda y a la derecha alegremente. En Latinoamérica te dice, pero usted está loco, yo no te creo. Entonces, bueno, hay que hacer creíble, hay que hacer verosímil justamente eso, que es verídico de por sí, que aparentemente no tendría ningún problema, porque si es real, si es verídico, lo contamos tal cual. No, ahí está el gran error. No lo podés contar tal cual, porque si no, hay cosas verídicas que no te las cree nadie. Cuando presenté el cuento en el taller de corte y corrección y le comenté mis dudas al maestro, me dijo, pierde cuidado, cualquier argumento bien narrado es verosímil. Eso lo dije yo, la verdad que no me acordaba, pero es absolutamente cierto. Es la manera en que lo narres que va a ser verosímil, es tan inverosímil, ya sea un elemento imposible, fantástico, un elemento suelatural, que es real, desde luego, yo como creyente lo digo, y también un hecho de la hervida real, cotidiana, verídica, lo que se puede palpar, que mal contado, no es verosímil. Al revés, cuando le digo cualquier argumento bien narrado es verosímil, y me dice Didier, sigue escribiendo, y así fue. Luego de trabajar la historia en el taller, se logró que todo lo que sucedía al protagonista y a sus compañeros, lo fueran orillando hacia el trágico final. Ese, miren, es un cuentazo, cuando se publique le vamos a dar mucha, pero mucha difusión. Acá tenemos el caso del protagonista y los compañeros que van siendo empujados como reces al matadero. Es verdad lo que dice acá Didier, es real. Las calamidades sufridas daban paso a reacciones emocionales consonantes, es decir, consonantes, coherentes, con el estado psicológico de los personajes, y sus decisiones tenían plena lógica frente a las situaciones vividas. Lo que pasa, según yo lo entiendo, es que como lectores, las historias nos agarran de la mano y nos conducen por las acciones y reacciones de los protagonistas. Ese es el secreto de todo. Repasen el programa del sábado anterior, y es justamente lo que Didier está comentando acá. Si sus reacciones, es decir, las reacciones de los personajes, de los protagonistas, si sus reacciones caen dentro de lo que nosotros percibimos como probables, no lo resistimos. O sea, si esto es probable, es probable que esto pase. Lo que es improbable es, como dije antes, ciertos elementos de la vida real que no ofrecen, digamos, esos que decíamos la vez pasada en el programa, esos estímulos del mundo exterior, que no encuentran un correlato, digamos, lógico, psicológicamente, espiritualmente lógico, para el personaje. En el personaje, el tipo no reacciona como debería reaccionar. Bueno, eso sucede, pasa, pasa en la vida real y pasa en los cuentos o en las novelas que no tienen justamente la preocupación, el autor, de hacerlo llevar de la mano, como dice acá, llevamos de la mano a la narración, te lleva de la mano como lector, hasta el final, directamente. No hay modo, acá lo dice Didier con un lindo verbo, el verbo conducir. Es decir, si sus reacciones caen dentro de lo que nosotros percibimos como probables, no nos resistimos, nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar a veces, dice. Interesante también, porque hay novelas que es imparable. Ustedes, le pongo como ejemplo Juventud, de Joseph Conrad, una novelita corta que te arrastra, la metamorfosis de Kafka, no es que te dejan llevar, te arrastran, como dice acá Didier. Pero si por otro lado los protagonistas actúan de manera ilógica, y ojo, y yo quiero aclarar una cosa, ilógica, y si no hay ninguna razón ilógica para que eso suceda, nos negamos, nos resistimos a ser conducidos por el relato. Miren qué maravilla, uno se niega psicológicamente. Ustedes pregúntense, ¿por qué me aburre tal o cual novela, tal o cual película, tal o cual cuento? Puede ser que sea por esto, por una causa parecida a esta que estamos diciendo acá, porque se pierde, como dice Didier, se pierde el nexo entre el texto y el lector. Nexo. Que debería ser el objetivo de todo escritor. Pero si el escritor, o sea, esto encierra una gran verdad. Hay autores que dicen que no les importa el lector. Bueno, así les va con su literatura. Si no te importa el otro, ¿para qué vas a escribir? La literatura, como dije en un libro mío, hacer el verso, es un para. Y el para lo ponemos con itálicas. Salgo de mí para llegar al otro. Concebimos nosotros en el taller de corte y corrección a la literatura, como un acto de comunicación, si no, ¿para qué? Lo otro es masturbación. Lo otro es masturbación. Hay gente que le gusta, en todo caso, ver a otro masturbándose. Allá ellos con su psicopatología. ¿Qué vas a hacer? A nosotros no. A nosotros nos interesa que la gente nos pare por la calle y nos diga, che, me encantó tu poema, me encantó tu cuento. Es una cosa formidable y eso vale por un montonazo de críticas favorables. Incluso el hecho del contacto con el lector. Esa cosa maravillosa, maravillosa. El otro día hicimos una reunión acá en casa con alumnos del taller de corte y corrección y uno de ellos fue justamente Agustín del Vecchio. Y del Vecchio no conocía mi casa, no nos conocíamos en persona. Y cuando subí al taller, a este ámbito que tenemos ahora acá, que nos está rodeando, me dice, la verdad, pensar que yo estuve viendo durante la secundaria, veía tus programas, no puedo creer que esté acá. Me dice, ahora estoy trabajando acá con vos, no puedo creerlo. La verdad que me emocionó mucho porque realmente muestra humildad. Humildad, claro. Agustín con el tiempo se está convirtiendo en un escritorazo. Con la juventud que tiene es un adolescente. Y sin embargo, bueno, él cuenta eso, ¿no? Nos interesa llegar al otro. Esa es la cuestión. Ustedes saben la emoción profunda que yo sentí cuando mi alumno, mi discípulo me dijo justamente eso, ¿no? Porque te llena, te completa, te completa. Estamos nosotros justamente conduciendo al lector por el relato. Se pierde el nexo entre el texto y el lector. Ese nexo que debería ser el objetivo de todo escritor cuando pasa eso, cuando hay reacciones ilógicas, ¿no? Pero, sigue diciendo Didier, si el escritor logra esta conexión y esta se mantiene durante todo el relato, cualquier cosa pudiera ser aceptada. Y ahí marca ejemplos clásicos del cine y de la literatura. Un extraterrestre que quiere regresar a casa, pónganle nombre a ustedes, ¿no? O un hombre que se quiere vengar de una ballena, y blanca, para más datos, ¿eh? O un gorila de 15 metros de altura caminando por New York, pongan el nombre, el título. O que todos los reinos de Grecia se unan para entrometerse, y miren cómo lo dice, para entrometerse en un lío de faldas, ¿eh? Un asunto de polleras, ¿eh? Así que, bueno, acá tenemos una realmente, un comentario que me alegra el corazón. Justamente porque habla, va a la esencia de lo que nosotros buscamos en el taller de corte y corrección. Que es precisamente llegar al otro. Partir de nuestra sensibilidad, partir de nuestra capacidad literaria, partir de nuestra habilidad, nuestros trucos, para llegar al otro, para llevarlo hacia la palabra fin. Aquella palabra que decía Stephen King, la palabra más odiada y más amada en el vocabulario de un escritor. La palabra fin. Bien, ese es nuestro cometido. ¿Es difícil? Es difícil, pero en nuestro taller tratamos de que las cosas sean lo menos difíciles posible. Justamente para eso estamos. Hay gente que no lo entiende así. Hay gente que considera que un taller literario es un simple, digamos, un simple escritorio en donde se corrigen cosas. No, no. No es eso. Nosotros, por supuesto, corregimos una coma, un error de tipeo, un error de conjugación, pero vamos un poco más allá. Vamos a ese criterio de comunicación profunda del autor con el lector. Y se entiende de esa manera que una cosa es la corrección y otra cosa es la edición. Todo lo que tiene que ver con el hecho de preparar el material para poder ser publicado. No confundan editar con publicar. Editar es hacer con el texto todo lo posible, todo lo mejor, para que ese texto llegue a las manos del lector algún día. En esas estamos, y a esas los invito a ustedes. Recuerden entonces que tenemos dos grupos en los que hay vacantes. Jueves a las 10 y jueves a las 16, siempre en Hora Argentina. Y acá les dejo de vuelta, sácate, ahí está de nuevo la dirección, el correo electrónico y también les voy a dejar acá, zoom por acá, el WhatsApp. Llámeme cuanto antes y así la reservamos. Hasta pronto amigos, comenten, compartan, like, difundan. Estamos yendo con Tuti por el bien de la literatura y por el bien de nuestros lectores. Un abrazo muy grande para todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!